Muchas gracias, un saludo a los panelistas y muy especialmente a quienes hoy día nos acompañan, autoridades, embajadores, invitados especiales, parlamentarios, quiero decirles que esta mesa de trabajo es, en mi opinión, clave respecto del contenido de este seminario, porque en definitiva todos estos cambios que se pueden recomendar o acordar necesariamente van a pasar por los parlamentos, si los parlamentos no tienen credibilidad, difícilmente logramos aprobar nada, todas las conclusiones que aquí se obtengan tienen directa relación con la credibilidad, la transparencia que los parlamentarios estemos entregando y los congresos estemos entregando respecto a lo que hacemos, de tal manera que, en mi opinión, esta parte del seminario y de esta mesa tiene mucha importancia para los resultados que esperamos tenga en las conclusiones y en los efectos que tengan cada uno de los parlamentos del mundo respecto de avanzar en materia de transparencia y en materia de prioridad. El objetivo central de esta mesa es examinar el contenido específico de los códigos de conducta parlamentaria, si no tenemos, nosotros somos los parlamentarios, somos un ejemplo para el resto de los ciudadanos, si nosotros no somos capaces de tener conductas ejemplares, intachables, no tendremos credibilidad y si no hay esta, tampoco hay transparencia. Incluyendo también la revisión de los comportamientos propios de la vida pública y privada que deben adecuarse a la dignidad y responsabilidades que se verían del cargo parlamentario. En esta mesa tenemos prestigiosos panelistas y voy a presentar a don Kevin Barron, a mi izquierda, del Reino Unido, parlamentario, por seis veces consecutivas, tiene un largo currículo historial, por razones de tiempo no puedo detallarlo, pero sí les cuento que es presidente de la Comisión de Ética y Estándares Parlamentarios de la Cámara Común y del Reino Unido. Ha sido un líder en su país y en su parlamento en materia de temas que tienen que ver con la transparencia y prioridad. Luego nos acompaña Zacarías Goumiri, a mi derecha, coordinador del programa de la Red de Cooperación Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Zacarías Goumiri es el jefe del programa de responsabilidad social corporativa y el secretario técnico de la Red Interamericana de Cooperación en la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA. Como jefe de división, el señor Goumiri participa con homólogos de altos niveles de instituciones de Estado miembros para la planificación de programas y propósitos de implementación para asegurar una efectiva transferencia y intercambio de know-how técnico y construir alianzas. Le damos la bienvenida a esta participación y también a este panel, le damos la bienvenida a quien se viene incorporando, don Rafael Blanco. Don Rafael Blanco es consejero del Consejo de Alta Dirección Pública de Chile, abogado en la Universidad Católica, postitulado en Derecho Penal, Universidad de Salamanco, España. Graduado en cursos de litigación impartido en la Procuraduría Criminal de Estados Unidos, Washington. Miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Ética Pública y Modernización del Estado. Secretario Ejecutivo de la Agenda de Provedad de Transparencia y Modernización del Estado de la Presidenta Bachelet. Actualmente es consejero del Sistema de Alta Dirección Pública del Estado de Chile. Don Efren Chávez, un prestigioso profesor universitario, académico especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Nacional de México, quien me acompaña a mi derecha. Gracias, profesor. También nos acompaña don Juan Manuel Galán. Don Juan Manuel Galán, solo voy a decir de él que nació el 29 de julio porque es la misma fecha en que nací yo. Quiero decir que él es hijo de quien fuera candidato presidencial, don Luis Carlos Galán Sarmiento, quien fuera asesinado, y en el que Juan Manuel recibió el grado de bachiller también pedagógico en el Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá. Nos acompaña Juan Manuel para participar en este panel y en el momento de su presentación voy a hacer un resumen de su extenso también currículo. Gracias, Juan Manuel Galán Pachón. La metodología de trabajo que vamos a tener una vez que, a medida que van participando los panelistas, les vamos a entregar a quienes lo deseen un tarjetón para hacer consultas respecto a preguntas. En el orden que interrumpen los panelistas, en el mismo orden que los he presentado, la duración recomendada para la intervención de cada panelista es de 10 a 15 minutos. No vamos a tener preguntas orales por razones de tiempo, para limitarnos el tiempo, pero sí vamos a tener la disposición de recibir algunas consultas que nos puedan hacer a través de estos tarjetones. Hay un secretario abogado del Senado que está tomando nota, va a tomar nota de las exposiciones para efecto de hacer un resumen de conclusiones para la sesión plenaria de cierre de este evento. A continuación, le ofrezco la palabra a don Kevin Barron, miembro del Parlamento Británico.